El mundo mágico, Amor, Amor, está presentando a todo el Perú, al rey de corazones, Guillermo Camarena. No llores corazoncito si te dicen que no, no sufras cariño mío si te niegas su amor, ruega a Dios del cielo que nos haga volver, pronto estaremos juntos, te lo juro mi amor. Ruega a Dios y al cielo que nos haga volver, pronto estaremos juntos, te lo juro mi amor. Con el cariño y sentimiento, aquí vengo a conquistar nuestros corazones, somos nuevos en el camino, pero tenemos esas fuerzas, esas ganas de conquistar al corazón feliz. Si se puede Guillermo, todo se puede en esta vida. No llores corazoncito si te dicen que no, no sufras cariño mío si te niegas su amor, ruega a Dios y al cielo que nos haga volver, pronto estaremos juntos, te lo juro mi amor. Ruega a Dios y al cielo que nos haga volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. Corazoncito. 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 Corazoncito cariño mío no sufras tanto, roguemos a Dios y al cielo que mi cariño nunca te espalde. No llores corazoncito cariño mío no sufras tanto, roguemos a Dios y al cielo que mi cariño nunca te espalde. Corazoncito. 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 Gozá y bailá, gozá y bailá, así, 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 así La empresa de transportes, o sí Y para la empresa, la promotora y la mejor de bolcaio, Corporación Latina Y por Jauja, y maíz de hermanos, príncipes del arpa, amor, amor